Estimados profesionales en formación, dentro del componente de contabilidad es muy importante tener claro lo que comprende el ciclo contable. El ciclo contable inicia con la recopilación de toda la información que se encuentra respaldada dentro de la documentación fuente, luego tenemos el registro o la apertura del estado de situación inicial, luego el registro de todas las transacciones que han sido objeto durante el periodo económico que va del 1 de enero al 31 de diciembre en el libro diario, una vez que nosotros culminamos nuestras operaciones al 31 de diciembre procedemos a hacer el traslado de las cuentas que tenemos en el libro mayor, luego pasamos estos valores al balance de comprobación y finalmente obtenemos lo que tiene que ver con la información financiera en los estados financieros. Los estados financieros que se encuentran vigencia son el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, el estado de flujos del efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al iniciar el ejercicio económico a través de los activos pasivo y patrimonio. Por lo general tenemos esta forma de presentación en forma vertical donde siempre llevan los estados su encabezamiento que significa el nombre estado de situación inicial, el nombre de la empresa y siempre va a ir al 1 de enero o al 1 del mes en el que la empresa está iniciando sus operaciones. Tenemos que registrar ahí los activos clasificados en activo corriente, propiedad, planta y equipo y otros activos. Luego registramos los pasivos, igualmente pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio. Es importante que este estado de situación inicial sea avalizado por la firma del gerente y la firma del contador. Luego tenemos el registro de las transacciones en el libro diario. El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa en base a la documentación fuente. En el libro diario como ustedes pueden recordar siempre tiene el formato en la parte inicial el membrete donde va el nombre de la empresa, luego el nombre del libro diario y tenemos el formato que va una columna donde va la fecha, otra la descripción parcial debe y haber. Las transacciones deben registrarse en orden cronológico. ¿Qué significa esto? Significa que tienen que ir en orden de fecha. Transacciones del 1 de enero, luego sigue el 2 de enero, 3 de enero. No podemos registrar un desorden de transacciones por ejemplo 3 de enero y luego volvernos a registrar el 2 de enero. Ya y siempre las transacciones en el libro diario deben de recordar el principio de partida doble. Las sumas del debe tienen que ser iguales a las del haber. Luego viene el registro del libro mayor que es el segundo registro contable principal que presenta las cuentas y movimientos que constan en el libro diario. Nos va a permitir conocer los diferentes registros de las cuentas contables así como su saldo. Existen dos formas de esquema de presentar el libro mayor. Un esquema que se lo hace en base a la T contable que significa en la parte superior el nombre de la cuenta. Por ejemplo caja, el código de la cuenta 1.1. En el lado izquierdo vamos a registrar los valores que van al debe y en el lado derecho los valores que van al haber. Existe otro esquema que quizás es el más importante y relevante porque nos permite ver el saldo que significa poner igual el nombre de la empresa, el nombre del libro, libro mayor. Luego el nombre de la cuenta caja, luego ponemos la codificación 1.1 y tiene una columna donde va a ir registrada la fecha, luego la descripción, luego una columna donde se registra el número de asiento y el folio que viene dado del libro diario. Una columna para el debe, otra para el haber y otra para el saldo. En el libro mayor no olvidemos que solamente es el traslado de las cuentas tal y cual están registradas en el libro diario. Si yo tengo caja en el libro diario de un asiento contable, al debe en la misma forma pasa al libro mayor y así todas las cuentas, todos los registros contables que están sustentados en el libro diario. Luego del libro diario tenemos el otro documento que pasamos a elaborar que es el balance de comprobación que nos permite agrupar la información de las cuentas contables a nivel de mayor. Además nos permite verificar el cumplimiento de la partida doble. Significa que todo lo que hemos registrado en el libro mayor, el momento en que elaboramos el balance de comprobación también tiene que cumplirse que las sumas del debe tienen que ser iguales a las del haber. Eso significa que la mayorización ha sido registrada en forma correcta. En caso de no presentarse esta comprobación como bien lo dice el documento o el estado, tendríamos que regresarnos nuevamente a registrar o revisar el libro mayor a ver en cual asiento o en cual cuenta se han registrado incorrectamente los valores. Una vez que registramos ya el balance de comprobación finalmente procedemos a la obtención de los estados financieros que son informes formales que reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una empresa. Esta información sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad. Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias por su atención ¡Gracias!